¿Cómo? 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 ¿Esto es en serio? ¿Esto es en serio? Hoy vamos a reaccionar a una jam que nos manda Alejandro de la tienda Unlimited Bike Shop desde Bogotá, Colombia y es una quedada de BMX que la organizó BCB All Day así que muchas gracias por mandarme este vídeo que seguro que será tremendo ya he visto alguna imagen por Instagram y vamos a ver qué tal esta jam así que let's go ¿Vale? Creo que esto es una pequeña intro de la jam se viene fuerte ¡Qué guapa esa bici! Bueno ¡No! ¡No! ¡Aaah! ¡Aaah! Esperemos que esté bien ¡Uf! Se ha hecho un poco de polvo, ¿eh? Se ha dado bien en la cara ¡Ostras! Marihuaneros, mi compa y hasta esquina le decimos la zona white Vamos a acabar con mi amigo Baggy y el Monkey Nicolás y le vamos a contar con el mundo Estamos en 8 de diciembre de 2022 la edición 4 del Madeleño es un evento que inició el barrio Hacemos con mi hermano Deco una celebración de BMX no es nada más tiene un mensaje levantar juguetes entre todos para llevarlos a los niños de la calle ¡Aaah! ¿Quién consigue juguetes? Las marcas que apoyan esto están comprometidas con los chicos que amanecen Como conclusión, yo creo que se le vengo a mi hermanito Monkey Total En este evento manejamos dos categorías que ya os comenzamos avanzada y novatos, ¿sí? Los que están empezando ¿Categoría novatos hay? Ya, la pasamos disfrutándonos demasiado El que viene aquí sabe que es lo que vive y sabe que es lo que siente por eso vienen aquí Apoyar este evento es apoyar a nivel nacional a todos los riders Esto es Madeleño Esto es Madeleina Escape Park Esto es una familia No se trata Y es mucha lagga más Y esto es una familia Mira a la familia Bueno, bueno, tiene buena pinta, ¿eh? Tiene buena pinta lo que va a pasar hoy ¡Uy, uy, uy! ¡Enjoy! Vamos a disfrutar, vamos a ver Vale, bueno Joder Joder A ver, están empezando bastante fuerte por ser el principio Uf Yeah ¡Oh! Vale, Teluip Creo que es como City Park, ¿eh? O sea, no es como que es de una categoría en concreto Es pasarlo bien en el Skate Park en conclusión Oh, oh, qué buena Tintobar Ah, buenísima Ese cuadro me encanta Backflip Backflip Oh Me encanta ese truco Buena Uy, bar Docho, docho Oh, ciento whip Uf Está chungo Es que ahí no hay espacio, ¿eh, chavales? Y a un pie Chavales, a un pie Ha ido durante un momento Porque se le ha escapado Pero lo ha servido salvar No sé cómo Wow Wow Es que es muy tos Hacer un ciento whip Y caer de fakie Cuando es mucha distancia Yeah Buen estilo, ¿eh? La rampa Flair Me mola porque hay como mucho un goril en la quedada Es como que se nota la vibra desde fuera de la pantalla O sea, sin estar ahí presente, vamos Uy Tor down Yeah Un poco de rail Session ahora ¿Qué? ¿En serio? Rail ride Oppo whip Uy Rail ride 3.6 Muy bonito el truco Y difícil Buena Uf Ha quedado impuntado, ¿eh? Oh Ha partido el pedal Ha partido el pedal Mirad, ahí está el trozo No, es que Es un buen gap, ¿eh? Y si querés, es un poco duro Esperemos que esté bien Uy Yeah No sé Aquí los doble bar los regalan, ¿no? Todo el mundo hace doble bar Opo 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 What the fuck ¿Pero es un regular? ¿O es un Opo? Uy, 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 uy ¿Qué creéis? No La rueda Ala Qué cagada Buah, chaval Qué cagada Es lo que tiene Uh A doble Juan Caicedo Lo conocí en Madrid Oh Buenísima Uh En serio Os pruebas un flip ahí Qué cojones Ese tendría que ser un truco de fanbox No de caer en plano De esa forma Pero bueno Qué grande ¿Y qué más, parceros? Pues Hoy les voy a mostrar un día En un evento en Bogotá En Colombia Y pues este día Fue parte de Unlimited Bikes En colaboración de Inglada BMX Para el canal de él Pues nada Vamos a estar rimando algunos Momentos inolvidables De hacer bello deporte Acá en Colombia En la cena Pues tú puedes encontrar La tienda como Arroba Unlimited Bikeshop Y yo como Arroba Deco Ya lo saben Ay, el evento Ya más Arroba Deño Se ha acercado Y siempre Bocotá, Colombia Os voy a dejar El enlace De la tienda Unlimited Que ha apoyado el vídeo En la descripción ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¿Esto es en serio? ¿Esto es en serio? Estoy flipando Chavales Ahora mismo Estoy flipando ¿Se han hecho un maldito Aro de fuego? Estoy en shock O sea que a partir de ahora Se viene El lío de la jam ¿No? Wow A ver Esto va a estar interesante Bueno Le están metiendo Le están metiendo Aún más ¿Eh? What the fuck Estáis locos Estáis locos Dios Seguro que la gente Va a montar Y se va a sacar Trucazos Mira, mira, mira En serio Iba a bar doble pec Wow Increíble Estoy flipando Así se las gastan En Bogotá, Colombia ¿Eh? Hombre Como falles aquí Claro que hay que irlo Aprendiendo todo el rato ¿No? Railroad 100ar Wow, lo falló Pero Esto lo haces aquí En Barcelona O en En Madrid Y te cae la policía En dos minutos Vamos Es que es imposible Hacerlo aquí en España Esto solo se puede ver En Colombia Qué heavy Uy, uy, uy Wow ¿Y esto que lo hacen En cada jam? ¿O solo en esta Lo han hecho? Me gustaría Que lo pusieras En los comentarios Si sois de Bogotá Porque tengo curiosidad ¿Eh? Dios Parece que están dando Ahora los premios De la jam No, la verdad que Que ha estado Brutal O sea Y ya lo del aro de fuego He flipado Y también algunos trucos Han sido brutales Y caídas por desgracia Bueno chicos Aquí termina La verdad que la Madeleño Ya me ha sido Una locura Muchas gracias A BCB Y a Unlimited Bike Shop Por mandarme El vídeo La verdad que he flipado Sobre todo Con lo del aro de fuego También los trucazos Han sido una locura O sea La gente de Colombia Está súper engorilada Y me ha molado un montón Y no solo que Que estén locos Y que hagan trucos Súper tochos Sino que también Hacen trucos muy técnicos Que es algo que me ha gustado mucho Y nada Me encantaría algún día Poder ir a una De estas jams Porque se ve que se lo pasan Muy bien La vibra es brutal Y la verdad que me ha encantado Así que os voy a dejar El link de BCB All Day En la descripción Los organizadores También de la tienda Unlimited Bike Shop Por si queréis comprar Cualquier pieza de BMX En Colombia También sus números de teléfono Por si queréis llamar directamente Si queréis alguno de mis productos Pues van a estar en la descripción Como mis gorras Inglada Y también os voy a dejar El link del vídeo original En el canal de Esfera BMX En la descripción Así que hasta aquí Todo Y ya el próximo vídeo Va a ser de La jam de despedida Porque como ya sabéis Me voy de Barcelona Así que suscribiros Para disfrutar ese vídeo Que va a estar muy guay Y nos vemos en el siguiente Chavales Boom Fresh ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!